Vendedoras y vendedores de retail, hagan esto por favor. De hecho este tip le pudiera funcionar a la gente que también vende mayoreo, a gente que le vende business to business, pero bueno, específicamente para ustedes, el nicho de vendedores de piso, que tienden un negocio. El tip es el siguiente, ten metas diarias y enfócate en cumplir solamente las metas diarias. Este tip es tan importante y tan básico, pero te sorprendería darte cuenta que la enorme mayoría de las empresas allá afuera se equivoca con esto. Normalmente los equipos de ventas se enfocan en la meta ¿qué? ¿La meta qué? Mensual. Y eso trae como consecuencia un enorme desenfoque en el diario hacer. Especifica, separa, divide entre elementos tu meta grande entre metas diarias. Algunos ejemplos de buenas metas diarias para venta a menudeo pudieran ser tráfico en tienda. Esto como tal es una meta y tienes que involucrar a tu equipo de ventas en que genere tráfico. Número de demos. Número de cierre. Ticket promedio de orden. Número de nuevos contactos. Número de proyectos a darle seguimiento. Claro que puedes hacer seguimiento de ventas en ventas a menudeo. Por el amor de Dios, no me digas que no se puede. Claro que se puede. Especifica metas diarias y mantén el enfoque en ejecutar con respecto a ello. Olvídate de cumplir la meta mensual. Si tú hiciste un buen trabajo en dividir tu meta mensual entre el número de días y qué tienes que hacer todos los días. Por el amor de Dios, la suma de las partes trae como consecuencia el resultado deseado. Entonces enfócate en tus metas diarias. O mejor aún, diseña metas diarias y enfócate en ejecutar con base en ello. ¡Haz eso! Y haz que vuelas para ser un cabrón de las ventas.